hola gente no te comenté que iba a hacer una serie de vídeos temáticos así con temas que a mí se me ocurrieran para enseñar todos los pops que tengo por aquí que todavía no han abierto y me enseñan el canal 3 4 5 14 28 no sé tengo unos cuantos que todavía no enseñado y bueno esto es lo que tengo y aquí de los simpson y darí cnp de las manieras creo que cuadran bien en la categoría de animación y esto es una serie de animación esto es una aplicación en caja y vamos a ver qué tal están bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toribios house bueno como veis tengo estos cuatro puntos de los simpson yo no hago la creación de los simpson pero estos me han parecido bastante bastante curiosos me parecía que respetaban bastante a los personajes de la serie que los chicos de los simpson habrá que son bastante bastante duvente la verdad que no están muy graciosos no están muy bien espero que en algún momento vuelvan a reeditar y vuelvan a sacar más pop de los simpson o son capaces de sacar los nfts antes que sacar los pops pero bueno yo espero que en algún momento vuelvan a reeditar esos pop de los simpson para poder coger aunque sean los personajes principales a la vuelta y bueno ya digo estos cuatro memoraban que son scratch y y si el chif wiggum y barney gamble ya barney el serif y si el scratch y estos cuatro las que me parecían bastante graciosos y estos otros tres que son la reina de corazones marcher y el gato chesil pues estos ya eran los que me faltaban por llegar de pop in a box para completar mi set de alicea en el país de las maravillas y como veis no tengo a la alicia regulera tengo a esta alicia de look que me la va bastante más que la alicia normal que viene con el set que no me la voy a pillar obviamente porque ya tengo esta entonces voy a dejar estos un poco por aquí y bueno como siempre voy a abrir los los siete pops y ya nos vemos bueno pues aquí están los siete a ver que están chulísimos me estaba riendo bastante de los puntos de los simpson ya digo yo no que le tengo al punto de los simpson nunca me han atraído pero aquí si fueran todos un poco con la calidad que tienen estos me acabaría pillando alguno pero a mí que me saquen el pop de vestidos de romanos y santeces de esas que hace funko a veces es que no tiene mucho sentido la verdad pero bueno fanáticos hay de todo y tengo que alguien quiera comprar un funko pop de homer vestido de cesar romanos yo que sé que sea lo mejor a lo mejor de algún lo que en el mundo que le apetece comprar todos los pops de los simpson pero digo si sacan vuelven a sacar alguna serie de regulares de los simpson y tienen la calidad que tienen estos puede que yo pique obviamente los personajes principales pero mientras tanto con estos cuatro que tengo no y bueno lo que tengo es este scratch y con este martillo pilar fijos como muera el pedazo de martillo que te hace de segurita desde funko que no parece de funko es que está súper chula parece una figura normal de vinilo de estas de bulilan o de estas guays hace un monigote muy bonito por eso digo que este canso funko muy bien muy bien como algunas veces que hace unas basuras tremendas pero este funko de scratch y está muy bonito muy bonito este funko de scratch y el siguiente es este el que le toca a las narices y sí o rasca y pica pum aquí está ichi y scratch y pum muy chulo en este pedazo de palo ahí que te voy a reventar la cabeza muy bonito ya digo muy bonito en este caso funko muy bien estos dos pops de ichi y scratch y de rasca y pica me parecen muy bonitos muy bien hechos muy bien logrado luego tenemos al serif a wigan el vácer se ha ido toda la vida con su donut allí y con su carcelito que bonito muy bonito en los chiquillos que tienen medio de gorrinillo es que está muy logrado también este pop muy bien muy bien funko también con este por muy chulo muy bonito se ha tirado digo que muy bien muy bien que me está picando ahí el gusanillo de los funk pop de los simpson a ver funko saca algo nuevo y el último es este barney que la verdad que está brutalísimo con la cervecita ahí con la espumita fijaos este careto tiene la pancita es que está muy chulo barney de los simpson me encanta muy logrado el funk pop muy bonito muy bonito estos cuatro pops de los simpson muy chulos no se sacan más bueno ya para completar los de alicia pues bueno tengo a marcha ojar que es este consulte ahí que se sale aquí marcha ojer con su t y se le mueve y muy bonito este punto pop de alicia que están muy bien hechos y es que algunos funko pop es que todos estas series de alicia están muy lograda muy bien aquí tenemos a la reina de corazones fijaos con un abanico una piruleta y de corazón muy chula con el rey por cierto fijaos aquí está el rey tú la reina y el rey de corazones del rey y el último el último es el gato chichir aquí está este gato chichir super gracioso con la cola y medio traslucida está muy chulo pero muy logrados estos pop de alicia en el país de las maravillas muy bonito chichir y que junto con estos tres pues ya tengo ya tengo la colección completa bueno estos eran los pops de animación que he seleccionado hoy para que están bastante guay ya los veis están muy bonitos dejando los comentarios que os parecen si os parecen una piltrafa si nos parece una piltrafa que aparecer los poderos info que aparecerán con la vicia no sé a mí me gusta la verdad y nada más nada si os gusta el contenido suscribiros al canal si no os gusta no os suscribáis pero decir todos los días eso me aburre me aburre bueno pues eso que nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego chao adiós bueno el otro día abrí esta soda os acordáis no sé si lo visteis pero bueno abrí esta soda chase pero bueno es una soda de mad hatter y bueno realmente comparado con el funko pop a ver aquí la verdad que es más real más parecida al personaje de la película de animación este mad hatter que este funko pop que es una representación un poco más esquemática más simple de los personajes de la película pero bueno la verdad es que están los dos muy chulos tan guays la verdad es que la soda me gustó bastante me gusta y bueno como me gustó esta soda y tal pues dije oye pues vamos a ver qué tal son qué tal son las versiones de alicia en soda y la versión de la reina de corazones también en soda que está aquí pero aquí rey esta es la reina de corazones con el rey y está su soda y esta es la soda delicia bueno vamos a ver vamos a ver qué tal es porque a mí la de mad hatter me gustó bastante quédate por aquí quédate por aquí alicia no molestes mucho tu reina quédate aquí con tu 13 y bueno vamos a abrir las dos a ver qué tal están bueno como siempre sufriendo para evitar ponerte la lata esto que deja de cómerme las las manos y bueno vamos a ver primero la reina de corazones vamos a ver qué tal es que nos toca el regular de la reina de corazones porque es verde como la latita verde y está la reina de corazones la soda regular es que chula y cara de mala leche tiene la reina de corazones y estos son black light si no me equivoco estas sodas black light bueno si esto tiene estos son black light por eso tienen estos colores tan extraños como esta parece la la abuela del increíble hulk muy chula y bueno esto es comparado con la reina normal pues ya la estáis viendo a ver cuál os gusta más la soda el pop son bastante diferentes ya digo es mucho más parecido al personaje de la aplicación esta soda que el pop pero aquí están muy bonitas las dos es cierto que éstas son los colores black light aquí se va a quedar con su amigo y la otra de esta alicia que nos ha tocado también el regular bomba aquí tenemos alicia en el país de las maravillas de la de personal y yo por el tío que triste está estoy triste y tímida alicia aquí es un poco diferente porque esto es en un pop de luxe está muy gafosa la escena en este caso me gusta mucho la escena esta de luxe pero bueno la soda tiene su encanto tiene su encanto ahí está alicia en el país de las maravillas en su versión son dicta los pacitos estar regulares alicia cuando uno de cuatro mil doscientos en los doscientos bueno ya que estáis viendo un poco la versión la versión sola la versión poco es cierto que las horas son black light y tienen unos colores un tanto estrella pero bueno mira un pelele es que va a preguntar al rey y soy un pelele y bueno ya le diréis que os parece más bonito es que os mola más si la peli es para el personaje de funko o el personaje o el personaje sola y nada más hasta luego chao adiós adiós chao adiós